¡Wow! ¡Wow! J.I. Que la que hay ¡Wow! Una mami colombiana Más caliente que una sauna Con los ciencos pa' cabana Hace rato le tengo ganas Una mami colombiana Más caliente que una sauna Con los ciencos pa' cabana Hace rato le tengo ganas Una mami colombiana Mami, mami colombiana Mami, mami colombiana Cinco, cinco pa' cabana Tengo seis Quiero que bailando tú te mueves Soy un loco, tú ya me conoces Trae tu amiga la que me conoce Que a las dos las quiero ver en varias Mami colombiana 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 Tengo, 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 tengo ta' cabana Mami colombiana 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 Tengo, tengo, tengo pa' cabana Tengo sed Quiero que bailando tú te mueves Soy un loco Soy un loco Soy un loco, tú ya me conoces Trae tu amiga la que me conoce Mami colombiana Que a las dos las quiero ver en varias Mami colombiana 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 ¡JASPADA! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.